Aleluya Te alabamos precioso Gracias Señor Jesús Oh, cuán dulce arqueñito Qué lindo estar en tu presencia Señor Entregarle todo a Él Esperar en sus promesas Y en sus vidas Señor Confío en tu amor hacia nosotros Señor Quiero, yo quiero confiar en tus deseos Te alabamos precioso salvador Jesucristo, Jesucristo Yo quiero, mi precioso salvador Ayúdame a hacerte bien hasta el final Por favor Señor Jesús Tú estás conmigo Señor Siempre es gracias a Él Cristo ¿Qué será de su voluntad? Hermanos, hermanas No dudan Confiamos en el Señor Confiamos en su promesa Ay, la verdad Jesucristo, Jesucristo Jesús, Jesús Ya tu amor probaste en mí Aleluya Siempre en ti confiado yo quiero Mi precioso salvador Jesucristo, Jesucristo Y a tu amor probaste en mí Siempre en ti confiado yo quiero Mi precioso salvador Él dice en sus palabras Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Confiamos en ti Señor Aleluya